Paseando en la bahía, sí, este es el área de la bahía, sí, mis con perros me saludan y esto es sacana con PRT Jogías de perros acicaladas van, con perros fugaos de perreras hay, por instinto pelea, el amor se jadea, eso nunca cambiará Como que el bravo domina la esquina y que hay chivatos en la canina, camino sin amo y cadena, hollándola llena, temeo el pima Sabusos que buscan más peso, sin brillo, me siguen el rastro, o paso y los doy esquinazo, me enzarzo, suena colmillo, contra colmillo, hay poco ladrido, el ruido es más comprimido Y si se eriza el espinazo, ya no importa la razón, en tu mansión el collar de perlas de tu perra, roto, rodando en el suelo, a pelo que avalga en su grupa No es una puta, el celo es celo, hay dientes que marcan su nuca, bailando música que nunca has oído, sigue la ronda, maleca chonda, llena la alfombra de fluidos Mordiéndote el sofá, goza, se roza, con perro sin bozal y sin delicadeza, la misma poza, el comodoro con pieza y cerveza, el bulldog con póker y un puro y bebiendo coñac Uf, uf, guan, guan, patas se levantan, uf, uf, guan, guan, territorio marcan, uf, uf, guan, guan, doberman chihuahua, uf, uf, guan, guan, hay huesos y van Sorpresa, alguno de presa, está haciendo presa con el culo, muy chulo, puro músculo, quieres el palo, búscalo Collares de pinchos, piscinas de aceite, corriendo en la cinta, mitiéndose ciclos, presumen de altura, solo es postura Buscan basuras, con el hocico, los vi con pedigría, alegres y sin peligro a mí, me sigue un gato negro al que mordí Cachorros llevan cacharras, nunca se amarran, bam, volcándose un cacharro, de liada y no es tan de farra Tampoco es sábado, de guadre que raza, el instinto es de caza, yo busco mi pieza, el barrio se mezcla, turrancia, pureza Nota la amenaza y lanza perros del sistema mientras ordena olfatos a la voz del silbato Llenas con placa y antena, en el barrio desentonan, dejen mi huella en la nieve, leve, ya no se ve bien El cuello del santo, un barril del que el diablo bebe, en días de perros, oriendo mojado, enojado Fui, de cachorro con zorras y cerros, hoy de viejo me alejo Uh, uh, guan, guan, patas se levantan, uh, uh, guan, guan, territorio marcan Uh, uh, guan, guan, doberman chihuahua, uh, uh, guan, guan, hay huesos y van Uh, uh, guan, guan, patas se levantan, uh, uh, guan, guan, territorio marcan Uh, uh, guan, guan, doberman chihuahua, uh, uh, guan, 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 guan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.